muy buenas gentes estamos aquí con un nuevo vídeo aquí en el canal de alambre y vamos a ver a cómo formatear la laptop lenovo la laptop lenovo estamos aquí para que se vea la pantalla bien vamos a ver los pasos los primeros que tenemos que hacer es venir aquí a inicio vamos a dar vamos a hacerlo suavemente si tiene la parte aquí de suspender lo pueden hacer dándolo a suspender pero le voy a enseñar un truco para que lo haga más rápido si su computadora está bloqueada la podemos formatear así si está bloqueada y no se sabe su contraseña vamos a presionar central alterna y delay encendimos la luz para que vea mucho mejor vamos a presionar esta tecla luego está y luego está al mismo vamos a presionar en orden vamos a presionar central alterna y luego vamos a presionar de ley y no aparecerá esto en pantalla luego de que nos parezca eso aquí en pantalla vamos a ver que se vea bien porque de la pantalla se vea así de estar laptop le vamos a dar a cambiar vamos a hacer vamos a dar a quien dice cerrar sesión le damos esperamos esperar a que encargue aquí cerró sesión ahora es para empezar con el método de formateos que es muy fácil de la gato lo que vamos a hacer a presionar aquí shift presionamos shift y vamos aquí y le damos a reiniciar aquí le damos aquí y reiniciamos le damos a aquí reiniciar para que vayan viendo bien y ahora no va a saltar esta pantalla ya llegamos donde queríamos vamos ahora a donde dice solucionar problemas aquí vamos a formatear la computadora le vamos a dar a restablecer este equipo le damos le vamos a dar para formatear la borrar absolutamente todo donde dice quitar todo quita todos los archivos personales aplicaciones opciones de configuración todo lo vamos a quitar le damos aquí y va a empezar ahora a mandarnos a la próxima pantalla para comenzar el formate vamos a esperar que vaya entrando en pantalla todo listo todo correcto y yo aquí que me alegro vamos a estar cargando la computadora estamos formateando una laptop lenovo x 13 1 ese es el modelo estamos formateando las vamos vamos aquí nos dice que esperemos vamos a esperar ojo con esto si quiere formatear una laptop y no se le dañe su sistema recomiendo que la forma ten con su cargador y esté cargando correctamente para que en el proceso de formateo no haya ningún error ningún fallo ya escucharon por más de 100 por ciento que esté la batería no la forma ten vamos aquí a reiniciar a reinstalar local re instalar windows desde este dispositivo vamos a estar está preparando todo aquí está preparando todo cargando y tal son limpiar completamente la unidad vamos a darle mira aquí tenemos opciones quizás son los mis archivos esta excepción de borrar todos los archivos y limpiar completamente la unidad vamos a limpiarla completamente este formateo sirve para un alato que tenga windows 10 que tenga windows 10 con clave y no se las buenas estamos aquí ahora estamos en restablecer este equipo le vamos a darle aquí a restablecer esta estás listo para restablecer dice en esta opción acá arriba y si estás listo para restablecer esta acción no se puede deshacer vamos a restablecer que queremos borrar todo eso no se puede deshacer le damos está estableciendo y comenzó ahora esperamos no puede durar depende de la computadora puede durar dos horas tres horas y si depende de tu tipo del acto que tengas tomará este será el tiempo que durará por mantienes vamos a hacer una pausa y cuando estemos llegando ya así es vamos a poner la ya estamos por el 99% gente ya hemos completado hasta el 99% el restablecimiento de la pc vamos a ver cuánto duramos para llegar al 100% para continuar hacia adelante con el formateo ya está ya está completo se está reiniciando vamos a esperar a ver qué tal aquí estamos con firmación a presionar f9 para confirmar f9 aquí nos dice comprar presiona con f9 para confirmar ahora está iniciando ya está iniciando acá vamos a ver qué tal aquí está preparando está iniciando instalando windows aquí está presentando el porcentaje instalando windows a ver con todas estas rayas instalando windows 9 por ciento no pague el equipo puede tardar un rato ya vamos por un 24 por ciento vamos por un 48 por ciento y aumentando ahora un 53 por ciento completamos algún 60 por ciento parece que va a reiniciar vamos a esperar a que se reinicie bienvenido ahí estamos con un 73 por ciento y vamos a seguir esperando ahí vamos ha pasado aquí en esta parte un momento y vamos a esperar a que entre ya estamos aquí pasamos a la parte de configurar luego de que cargó todo ese tiempo vamos a darle que sí el continuo seleccionado aquí elegimos la región nos alejaremos también tanto conceptos básicos a la distribución de teclado vamos a dejarlo latinoamérica hay alguna distribución vamos a dar lo emitir aquí ustedes quieren conectarlo a una red por ahora yo no lo voy a conectar por ahora no se va a conectar continuar con la configuración limitada vamos a continuar con la configuración limitada contrato de licencia de windows 10 le damos a aceptar aquí ponemos un usuario vamos a ponerle ya lo escribimos vamos a dar el siguiente vamos a dar su contraseña a destornar si quieren ponerle una contraseña yo no lo voy a poner estamos esperando vamos a recetar así vamos a tal cual está aquí le damos a aceptar al escritorio se está preparando todo para entrar estamos preparando todo para ti sólo tenemos que esperar y luego ya entrará al escritorio esto podría tardar varios minutos ya estamos aquí gente entramos al escritorio luego de que haga todo eso aquí está formateado 20 estamos hemos formateado nuestra laptop lenovo sin pack aquí está como nueva pero la gente estamos hasta aquí llegando el vídeo no se olviden suscribirse de sus like y nos vemos en un próximo vídeo comenten en qué por más podemos ayudarle acerca de tecnología y nos vamos hasta la próxima no se olviden suscribirse